Es momento de que usted prepare donde anotar para que ponga atención a todos esos ingredientes que le voy a presentar Los cuales nos van a servir para preparar dos platillos Se trata de unos champiñones rellenos y unos tomates que también van a llevar un toque de vegetal en su interior Y mire, ahí está la gráfica de nuestro caricaturista, le voy a presentar ahora sí los ingredientes reales Vamos a ocupar salsa de tomate preparada, es la que se utiliza generalmente para pasta, pizza, parcela esa boloñesa con carne Vamos a necesitar cebolla, mitad para los tomates, mitad para los champiñones Necesitamos unos tomates que estén redonditos para cortar la parte de arriba, sacarles la pulpa Y esta freírla junto a otros ingredientes que le voy a presentar Los champiñones vamos a retirarle, mire, esta parte Y ahí vamos a rellenar, con eso vamos a rellenar estos hongos Con una mezcla de carne molida, cebolla y queso, vamos a necesitar también pan molido De este lado hay queso rallado, elote, pimienta, ajo, sal, crema ácida, queso manchego Pero este es queso manchego rebanado, la crema ácida que le comenté, aceite de oliva y también hay chícharos Esta receta la encuentra en Fusión Juan Ángel más adelante Gonzalo vamos a continuar con la preparación de los tomates y los champiñones rellenos Mira, ya tengo aquí una mezcla de pulpa de jitomate Cebolla Ajo Aceite de oliva Aceite de oliva Y ahora vamos a añadir los chícharos y los elotes ¿A todo esto? Sí, todo, todo Chícharos Chícharos, elotes, voy a subir la temperatura Y vamos a poner sal Le caeron dos chalotitos Sal y pimienta No, Martín, están re caros Sal y pimienta Sal y pimienta Aguanta, mijo Sal Ya, ya, ya Hay que poner poca sal porque el queso manchego que... Así es más pimienta El queso manchego que vamos a utilizar para el relleno Saladito Está saladito, eh Mira, en un tazón Ajá ¿Qué voy a echar? Vamos a mezclar el queso Ajá ¿Con qué? Con un poco de pan molido Ok Y vamos a añadir esta mezcla Pero una vez que se haya enfriado un poco Porque si no, el queso se va a derretir Antes de tiempo Y ese no es el chiste Y ese no es el chiste Estamos aquí para eso Dios guardelora Y aquí, Gonzalo, vamos a hacer una... ¿Mezcla? ¿De qué? Una mezcla de... Ni no soy una máquina, espérate ¿De qué? Una mezcla de mantequilla Y pan molido Como si fueran grumitos, ¿sí? Va a quedar como una harinita de mar húmeda ¡Ay, qué bonita! Por acá voy a poner aceite de oliva en una cacerola Este va a ser el relleno para los champiñones Y mira, vamos a agregar La carne molida Puede ser carne molida de... De res, de puerco De res, mixta, puerco Puedo utilizar soya, chorizo de soya Si a usted no le gusta mucho la carne Puede convertirlo en un platillo vegetariano O también en un platillo ovo, lacto, vegetariano Que tenga crema, huevo Se puede rellenar de huevo cocido Se puede rellenar de espinacas, de calabazas, de berenjena De lo que quiera De lo que usted quiera Y además del ajo que ya pusimos aquí Vamos a agregarle también la otra mitad De la cebolla De la cebolla Excelente La receta, recuerde que la van a poder encontrar en www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel En unos momentos más Por lo pronto yo le voy adelantando en la fanpage Algunos de los pasos que estamos realizando para esta receta Ah, se está quedando muy bien Ah, claro, ¿qué te pasa? Hasta que queden los grumitos del mismo tamaño más o menos Es broma, ¿verdad? No es en serio Hasta que queden más o menos del mismo tamaño Uniforme el asunto Uniforme el asunto Vamos a cortar la cebolla Fíjate que mi mamá está haciendo un experimento Dice ella que le funciona Ajá En la cabecera de la cama Todas las noches Bueno, depende de cuánto le dure la cebolla Pone la mitad de una cebolla ¿Y no para no toser? ¿O no? ¿Para lo mormado? ¿Para lo respirado? Ok, sí Y dice que le funciona En internet estaba leyendo que es uno de los 20, 40, 50 remedios caseros que funcionan Así que voy a poner un poco de atención a mi mamá Para ver si es cierto Y lo voy a hacer en la casa Seguramente va a amanecer un aroma muy exótico Bastante peculiar Pero bueno Oigan Ahorita que estamos cocinando y todo ese rollo Quiero mandarle un saludo muy especial A una tía maravillosa que adoro con toda mi alma Mi tía Fernanda Un besote Que ahora que está mi mamá operada Lo operaron la semana pasada como sabes Es la que ha ido a la casa Y la que se ha encargado de hacernos la comida Que además cocina delicioso Que nos ha hecho la comida todos los días Que me plancha la ropa y demás Un besote tía Te quiero mucho Muchas gracias Muchas gracias por todo tu apoyo Y toda tu ayuda Ah ya se arrugó esta Ridículo Gonzalo ya es hora de que aprendas a planchar y a cocinar No sé planchar Cocinar Discúlpame cocinar si sé Lo que pasa es que no tengo tiempo para hacerlo en la semana Creada por la mano de Dios Mujer Maravilloso ser lleno de amor Y poder Es el favor que fluye alrededor De tu vida Eres hermosa en valor y fe Miren ahora para continuar Con la preparación y es la parte final ya De la preparación de la receta Que es rellenar los champiñones Y por otro lado también los jitomates De este lado ya está la carne lista Esta carne molida que preparamos con cebolla Ajo, sal, pimienta Y los tallos que iban en esta parte de los champiñones Aquí mismo vamos a rellenarlos ahorita Pero antes De rellenarlos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a bañar los champiñones con aceite De oliva Vamos a rociarlos Que esto le va a dar no solamente aroma sino también sabor Y a los tomates también vamos a hacer el mismo procedimiento Paso número 2 A los champiñones A cada uno Le vamos a poner un poquito de crema Para que vaya humedeciendo la parte de abajo La base del champiñón Digo no ocupa que lo humedezcamos mucho Porque son productos altos en líquido Con alto contenido en agua Vamos a ponerle así un poquecito de crema A cada uno Y la gente Cuando usted se lo sirva Va a encontrar ahí una explosión de sabor Seguramente se están preguntando Y con esto nos vamos a llenar Miren no Estamos preparando un platillo que puede ser a lo mejor Este Una botana No es un platillo completo Apenas Es un canapé Apenas que usted quiera Acompañarlo O ponerlo como guarnición Vamos a ponerle carne a cada uno de los champiñones Tienen por ahí una charola Para que los vaya colocando Y la carne que se caiga la pueda reutilizar No vaya a despreciar ningún ingrediente Si usted deja que la carne se enfríe un poco Va a ser más fácil montarla Porque se va a pegar Se va a adherir una con otra con la grasa que tiene En este caso tal vez está caliente por la permuna del tiempo Ahí está ¿Qué sigue después de esto? Después A cada champiñón vamos a ponerle un toque de salsa Y después del toque de salsa Y después del toque de salsa A cada champiñón le vamos a colocar un trozo de queso encima Y lo vamos a poner en el horno Así Eso va a... En este caso es un kitchen fair No vamos a utilizar horno Porque recuerde que se puede hornear sobre la estufa Y los vamos a ir colocando de esta manera Recuerde Crema Carne Salsa de tomate Y queso Vamos a teleoferta Ya es momento miren De presentar las cetas De presentar los champiñones Las cetas No son diferentes los champiñones y las cetas ¿verdad Juan Ángel? Es un tipo de hongo también Pero Las cetas son un poquito más caras Y no las venden aquí Porque en España los champiñones le dicen cetas No hay champiñones y cetas No Son diferentes cosas Martín Son diferentes cosas Te voy a mandar a que alguien te dé una clase Pues yo creo que voy a tener que ir con alguien que sepa que me dé clases Sí saludos a doña Carmencita y Teodoro Que por cierto nos visitan desde España Seguramente están viendo a todos dar saludos ahí Di lo que estabas diciendo en el corte comercial No, si los quiero mucho Un saludo para ellos que Ayer hicieron paella por cierto ¿Para quién? Paella y pa todos Ah que bueno Fíjate Muy bueno Mira aquí están ya los champiñones Te vamos a poner un poquito de perejil o de cilantro en la parte de arriba Y van a quedar deliciosos Vieron no, aparecen albúndigas Oye Pues de hecho sí Nunca he comido un champiñón quemado Vamos a ver a qué saben Ay eso también bueno No es cierto No están quemados Están muy buenos Ahora vamos a armar el relleno de los tomates Ajá En este bowl pusimos Ah bowl Pan molido Queso Queso Y una mezcla de la pulpa de jitomate con Con todo y semillas Sí, sí Con todo y semillas Quiero imaginar que el pan molido es como para que se haga más Para que se pegue Menos Viscotón Sí Para que tenga una consistencia más sólida Ándale Mira vamos a rellenar los jitomates Y luego Ajá En la parte En esta parte Aquí está Hay una mezcla de pan Mantequilla y queso Y queso Que nos preparó Gonzalo Ajá Lo vamos a poner en la parte de arriba Nada más para cerrar Y los vamos a poner de este lado Es para que cauterice Uy porque se mueve Fue el calor eh Le voy a bajar Le vamos a bajar un poquito Pobre tomate Se mueve por el calor Vamos a rellenar ¿Sí? Ajá ¿Le gustan los tomates rellenos? Yo nunca los he probado La verdad Se ve muy bien Se ve muy padre Yo nunca los he probado He comido los aguacates rellenos Los aguacates rellenos de atún De atún Ajá Oye se ve muy bien Y es una comida casi vegetariana Es ovulacicina Ovo lácteo vegetariana Es ovulacicina vegetariana Porque Por el queso ¿No? Porque tiene queso Si no quisieran ponerle queso O le pueden poner tofu también Ay que rico Es un derivado de la soya Es diferente al tufo No se confunda Es diferente Pero que rico eh Muy diferente La receta recuerda que la va a encontrar Más adelante No tiembla En En fusión Juan Ángel Y si quiere usted Puede hacer la combinación Mire le sobró carne Ajá De los campiñones Y es que está haciendo la receta junta Y ahorita me decía Que su valencia Que si por qué no rellenaba de carne Pero aquí está uno Ay que rico Que podemos rellenar los dos Ya está muy choteado De rellenar de carne Porque los chiles rellenos de carne Pues pues digo Los Estos ¿Cómo se llaman? Los pimientos Los morrones Sí Los rellenan así Entonces mejor algo vegetariano Para la gente que no comemos tanta carne Y no te caigan pesado Está muy bueno Vamos a poner Agua ¿Para qué? Para que genere vapor Y mira Vamos a tapar Para que se empiecen a cocinar Y en un momento más Se va a derretir la mantequilla Se va a humedecer la parte de Del pan La parte de arriba Y se va a hacer como una tapa Y se va a gratinar el queso Tenemos más saludos Qué rico Sí En lo que se gratinan Yo les platico Que nos mandan saludos Dice que si pueden repetir por favor El número de donde venden casa para perros Ahorita Ahorita lo digo Ahorita que hoy va a salir Ahorita lo dice Dice saludos para Jesús Robles De su esposa Laura Que lo quiere mucho Y para todos Los de la taquería Chapitos Un saludo A ver cuándo nos invitan a probar Los de la taquería Chapitos ¿Al mochillo? Yo creo que sí No sé Pero dice Un saludo para las familias Gaspar Jiménez y Robles Gaspar Que todos los días ven en el programa También un saludo para mi esposa Iracema Lilian González Flores Y a mis hijos Adriana Monserrat Alcalá Y Rey Esteban Alcalá De parte de su papá Rey Adriana Alcalá Que los quiere mucho Y ya mero se va a trabajar El jueves fuera del estado Y su cumpleaños lo pasará fuera Pero está orgulloso Porque les va a dar lo mejor Fíjate que padre Es una carta esa Pues nos escribió una carta Qué bueno señor Nos da mucho gusto que se vaya Y que Yo te invito a que pases a la pasarela Porque vamos a ir con la información del espectáculo Pero esperen Quiero decir el número Ya estamos de regreso Ya es momento de presentar el platillo Pero también es momento de decirle Que vaya corriendo supermercado Santa Fe Para comprar el pan Yo si me acuerdo del pan Porque tiene excelente panadería Ahí va mira Ahí va el platillo Que no va a entrar la cortinilla Ahí está el platillo Uy que elegante se ve Mira Mira ese tomate Si te fijas Se apachurró un poquito por el calor Ajá claro De hecho hubo un tomate Que se abrió por completo por el pez Y eso no debe suceder El de la carne precisamente No debe suceder Porque Usted debe retirarlos antes Se me está haciendo igual a la boca Debe retirarlos antes De que empiecen a volverse tan blandos Que se puedan romper Oye y por ejemplo No se pueden servir sin Sin cocinarlos O sea de cuenta El tomate así Fresco El chiste es Que el queso De gratines El queso de la mezcla Del interior No iba a estar gratinado Entonces eso iba a ser Un poco Pues a lo mejor No muy agradable Y ahora Tengo una pregunta Que a lo mejor Mucha gente se está haciendo en casa Porque digamos Que yo soy como más normal Para las comidas ¿Esto en qué se puede servir? Este platillo ¿Dónde? ¿En qué ocasión? ¿O cómo? Imagínate Los champiñones pueden ser Un aperitivo Ajá Un primer plato Puede ser una botana también Al centro de la mesa Acompañado de Acompañado pues De vegetales En juliana De unos nachos De decir Puede ser una botana Ajá Una botana sola O que acompañe A otra botana El tomate relleno Puede ser desde Una comida completa Si se acompaña A lo mejor Con arroz Blanco Con ensalada O puede ser El acompañamiento Para una pechuga A las brasas Con el tomate Y el relleno de vegetales Ya tenemos nuestra porción De vegetales Y un arroz blanco Por ejemplo ¿O tú lo puedes adecuar Dependiendo De lo que quieras hacer Lo puedes rellenar de carne Y ya tenemos un platillo completo Ajá Nada más faltaría Una ensaladita fresca Y pasta Podría ser también Entonces esas son las opciones Si queremos A una persona Darle una porción completa De champiñones Serían unos Cuatro champiñones A mí se me antojan Los champiñones Pero arriba del espagueti Arriba del espagueti Podría ser O también arriba de un filete Un filete Sí, es cierto Término medio No, un término medio No me gusta Un filete En un buen término Ajá Este, con esos champiñones Y una salsa Y ya puedo degustar Champiñones Ya puedes degustar Ya le eché muchas flores De hecho puedes degustarlos Desde aquí Voy a degustar De este de acá Que está mejor acá Para no desbaratarte Y mastica rápido Porque nos vamos a telepuertas En este momento Muy bien ¿Todavía no? Bueno, vamos a ir A la sala Antes, dinos ¿Qué te parecieron? Están deliciosos Mucho, mucho mejor De lo que pensé Que bueno estar La receta la puede encontrar En www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Vámonos a la sala Hayées ¿Qué te parecieron? ¿Ya qué te parecieron? ¿Qué te parecieron? Hey Hey Baby, ¿can you breathe? I got this from Janica It always works for me Dakota to decay ¡Gracias!